Música 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 Y una siempre llena humillación más Música Y un santo tan que contra su dignidad Música Y una mujer rendiente a la autoridad Ser mentir al gobierno de falta Música 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 Su character es el oso Su figura pierde peso Ve como sus privilegios Se han superado por el paso del tiempo Se siente traicionado por los de su propia especie Señe la fe del espacio y piensa morir más años El gallo del corral, verde su autoridad Sustiona y pone en duda, se desploma y se derrumbó El gallo del corral, se niega claudical Y se hegemonía, llame de su supremacía El gallo del corral, verde su autoridad Sustiona y pone en duda, se desploma y se derrumbó El gallo del corral, se niega claudical Y se hegemonía, llame de su supremacía ¡Suscríbete al canal! ¡The Unimus! ¡The Unimus! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video